Hola que tal amigos, aquí MR Soto 133, en esta ocasión les traigo la canción de Soy Montero por ahí de Fuerza Régida, sé que es una canción de Cierreño, que va con guitarras con el requinto, pero me la andaban pidiendo, así que pues la contamos en la lista, y ha llegado su turno, así que pues ya saben, aunque me piden cumbias de Cierreño, norteñas, con acordeón, con trombones, con trompetos, lo que sea, aquí tratamos de complacerlo, me piden Cierreño, y pues bueno, la pasamos al estilo, este de Tierra Caliente de teclado, algo así, Tierra Caliente de duranguense, así que pues ojalá les guste, y a ver que les parece mi versión, obviamente no va a ser nada igual a la original, pero muy similar, muy parecida, lo suficiente para que ustedes la toquen en sus tocadas, o en tardeadas, lo que sea, pero bueno, la canción está en tono de fan, y ya saben, si les gustan los tutoriales, déjenos su like, eso nos ayudó bastante, la verdad, suscríbanse para que vean nuestros videos, subimos más o menos 5 videos por semana, a veces más, a veces menos, dependiendo de cuánto material tengamos, también recuerden que, por ahí tenemos la página del patrón, donde nos pueden apoyar, les dejamos el link, en la descripción del video, junto con todas las redes sociales, para que nos sigan, y también tenemos mi segundo canal por ahí, MRSUTOMUSICA, les agradecería, si bueno, les suscriban, pero bueno, sin perder más tiempo, la canción empieza en la nota de si bemol, como les dije, como les dije, está en fa, y cuando les subo un poquito más de volumen, y empezamos aquí, en la nota de si bemol, empezamos aquí, la primera parte, se repite dos veces, ahí se repite otra vez, básicamente las pisadas en si bemol, do, re, 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 tres pisadas en re, luego, cuatro pisadas en do, ok, do, 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 y luego otra vez, y luego la otra parte sería, ok, la, sol, la, 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 sol, la, 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 ok, esas serían las pisadas, otra vez, al principio, y se vuelve a repetir, luego aquí, ok, luego la otra parte sería, ok, empezamos en si bemol, ta, 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 cinco pisadas en si bemol, luego, la, la, sol, luego, la, la, si bemol, la, sol, y fa, ok, todo junto, sonaría así, esa partecita, lo puedo hacer así, o lo puedo hacer, como quieran, pero lo puedo hacer sencillo, ok, otra vez, y luego, y luego el adorno sería, re, do, si bemol, la, si bemol, la, sol, fa, despacito, y pues bueno, ahí está el tutorial, ojalá les guste, el intro de esa canción, ojalá les sirve, ojalá les guste, como les digo, es una canción sireña, pero bueno, la pasamos a este teclado, y pues ya saben, dudas, preguntas, peticiones, me las pueden dejar en los comentarios de este video, o manden un mensajito por la página de Facebook, que saben que mi página de Facebook, que mi página de YouTube, se llaman igual, MRSOTON333, saludos.